Bien, muy buenos días, con mucha alegría les damos la bienvenida a todos, queridos amigos, amigas que han venido esta mañana, muchas gracias por su asistencia, por este llamado a participar en este primer coloquio agustiniano, el cual nosotros esperamos que sea realmente el establecimiento de una tradición que reúna a investigadores, a profesores, estudiantes, personas que trabajen en torno al pensamiento de San Agustín, de Agustín de Ipona y temas afines, de tal manera que con mucha alegría iniciamos este primer coloquio. Ya hay algunos profesores que nos han ofrecido para el próximo año hacer el coloquio en otros lugares, entonces con mucha alegría queremos hacer esta experiencia un poco transversal, porque la investigación en la universidad, creo yo, y la transmisión de la cultura siempre es transversal, no es de una universidad ni de otra, sino que es un acervo cultural que hacemos entre todos cooperativamente, además recibiendo la cultura que nos viene de siglos. Entonces, con ese espíritu tenemos mucha alegría de poder hacer este primer coloquio, que reúne también a profesores destacados, investigadores, a los cuales vamos a ir presentando a medida que vaya transcurriendo el coloquio de distintas universidades del país y también una invitada de otra universidad en Latinoamérica. Así que con mucha alegría vamos a iniciar este primer coloquio agustiniano. El título es Libertad y ser en relación en Agustín de Hipona, ese es el título general que nos ha reunido, es el título también que es relacionado con una investigación, un proyecto Fondesit, hacia el cual también quisiera dar gracias a esta institución Fondesit por el financiamiento a este proyecto. No es fácil hacer investigación en humanidades en Chile y en filosofía medieval menos, ya aquí hay varios investigadores de filosofía medieval, lo saben, ¿verdad? Entonces es también una gran alegría haber contado durante dos años con el financiamiento para este proyecto. El tema que nos ha convocado, el tema de la libertad, ya vamos a verlo de distintos aspectos, así que creo que va a ser muy fecunda nuestro encuentro de esta mañana. Muy bienvenido también entonces a todas las personas de otras instituciones, amigos, estudiantes, a todos los asistentes. A los miembros del grupo de estudios San Agustín, también con el cual hemos compartido durante dos años estudiantes de acá de la Universidad de Chile, a los cuales también les debo mucha gratitud por todo el trabajo y su entusiasmo para la investigación y el estudio de estos temas y sus aportes intelectuales. Bien, en esta primera conferencia, la primera conferencia la da la profesora Silvia Magnavaca, ya, a la cual quisiera presentar muy brevemente. La profesora Silvia Magnavaca es doctora en filosofía y letras por la Universidad de Buenos Aires, ya, ella se ha desempeñado como profesora titular de historia de la filosofía medieval en dicha universidad. Ha sido investigadora de CONICET en Argentina, ¿verdad? Ha dirigido diversos proyectos de investigación, entre los cuales destacamos etapas de la lectura filosófica en la Edad Media. Es autora de varias publicaciones, ya, entre la cual destacamos, ya que estamos en este coloquio agustiniano, un léxico técnico de filosofía medieval y también una traducción comentada de las confesiones de San Agustín, ya, entre otros muchos artículos que ella ha desarrollado en torno a la filosofía medieval, ya. También tiene una obra, ¿verdad?, sobre Jorge Luis Borges allí que es muy interesante de conocer. Entonces tenemos ante nosotros una destacada investigadora, podríamos decir pensadora de nuestra Latinoamérica, del vecino país de Argentina, así que nos sentimos muy honrados de comenzar este coloquio con la presencia de Silvia. Muchas gracias. Y, perdón, la conferencia que ella nos va a dictar se titula Identidad Personal, Condición de Libertad en San Agustín. Muchísimas gracias, Pamela. Yo agradezco profundamente a la hermana Universidad de Chile y especialmente a la profesora, a la profesora, a Pamela, esta invitación que para mí es, además, un compromiso que asumo muy esperanzadamente porque esta iniciativa de hacer, de construir un centro de estudios agustinados agustinianos, es una iniciativa que me convoca, que me entusiasma y que creo que puede tener un, y me auguro que lo tenga, un muy próspero futuro en nuestras tierras. Vamos entonces a nuestro tema, es sabido que acercarse a un clásico implica conocer o lo que es más difícil tener permanentemente presente el contexto histórico e intelectual que rodeó su pensamiento, pero no es menos importante poner en primer plano el itinerario interno de ese autor, esto es conceder peso a la etapa a la que corresponde el texto estudiado en la evolución de su pensamiento. En el caso agustiniano, lo primero es algo relativamente sencillo, incluso tenemos el magnífico y documentado ensayo de Peter Brown que, en mi opinión, todavía no ha sido superado. Lo segundo tampoco ofrece dificultades mayores porque a la hora de rastrear la evolución individual de San Agustín en ese contexto, él mismo nos la relata en confesiones, en buena parte, y en la otra parte, para la otra parte tenemos retractaciones. Sin embargo, y como es obvio, una cosa es esa narración, la que él hace en confesiones, el modo como él ha vivido las distintas etapas de su periplo intelectual y espiritual, y otra es cómo es percibido por sus lectores, especialmente por lectores como nosotros, separados de las circunstancias de su momento histórico por tantos siglos. Recordados entonces estos principios, si se quiere, metodológicos, podemos encaminarnos entonces hacia nuestro tema. Para hablar de identidad personal en Agustín, se impone hablar de autoconciencia. A su vez, el paso inmediatamente anterior al descubrimiento y afirmación de la autoconciencia en el hiponense, responde en buena medida al período que transcurre Agustín en el escepticismo académico, paradojalmente. ¿Cómo supera, de qué manera supera Agustín ese breve pasaje por el escepticismo académico que yo considero que ha sido extraordinariamente importante para su evolución? De alguna manera ha sido un tránsito intelectualmente intelectualmente purificador, y que a la vez, yo supongo que debe haber sido bastante doloroso, además, pero a la vez, lo ha revelado, y creo que muy probablemente, por lo que se lee entre líneas, también en confesiones, se ha, le ha revelado también a sí mismo su condición de, no me gustaría usar, no me gusta usar esta palabra, pero no tengo otra mano, su condición de militante. Agustín necesita militar, o sea, entregar su vida a una causa. Entonces, el escepticismo académico, intelectualmente hablando y espiritualmente hablando, por supuesto. Entonces, el escepticismo académico, de alguna manera, le muestra hasta qué punto él está incómodo en una posición completamente escéptica. De ahí su ahínco, me parece, por encontrar la clave que le permita salir de esa posición, de esa situación. Lo que Agustín buscaba es, como sabemos, la certidumbre, es decir, la seguridad interior. No sé qué es lo que pasa en Chile, donde se habla, como todos sabemos, sabemos, por lo menos los argentinos lo sabemos muy bien, un mejor castellano del que se habla en Argentina. Pero hay que tener en cuenta, nosotros en Buenos Aires, por ejemplo, no lo tenemos demasiado en cuenta, hay que tener en cuenta que el español establece la diferencia entre certeza y certidumbre. La certidumbre es subjetiva. Yo puedo tener la certidumbre de que esto es una copa de vino. Pero esto es, con certeza, una copa de agua. ¿Me explico? Entonces, por eso, en esta materia creo que hay que hacer esa distinción. Entonces, lo que Agustín buscaba es la seguridad interior, la certidumbre de una verdad absoluta que va a acabar alcanzando de manera sobrenatural. Pero para ello, le era necesario tener primero la experiencia de la certidumbre. Y a esta llega a través de lo que se ha llamado, avant la letra, el cogito agustiniano. Será el cogito lo que le va a conferir la autoconciencia, en primer término, es un primer paso. Esa intuición es temprana en Agustín, y bien se puede decir que insistirá en ella a lo largo de toda su vida, según nos consta en sus textos. Aparece en una de sus obras tempranas, el de Vera Religione, que redacta en un par de años y termina en el 391. Dice allí, Todo el que conoce su duda, conoce con certeza la verdad, y de esta verdad que entiende, posee la certidumbre, luego está cierto de la verdad. Quien duda, pues, de la existencia de la verdad, en sí mismo haya una verdad en que no puede mellar, hacer mella la duda. En este texto tenemos entonces el toparse con una evidencia, la que concierne a la propia duda. Como toda evidencia, ella procura una primera certidumbre que perfora la opacidad del dudar absoluto, universal, en el que no se puede salir de sí mismo. Sin embargo, hasta aquí no parece poder extenderse hacia otros ámbitos, entre ellos el más importante, el del propio ser o la propia existencia. Esto ocurre en un diálogo posterior, en el de Libro Arbitrio, cuya redacción Agustín concluye en el 395. En el pasaje que nos interesa se lee, Comencemos por las cosas más evidentes. Lo primero que deseo oír de ti es si tú mismo existes. ¿O temes quizá engañarte ante esta pregunta, cuando realmente no podrías engañarte si realmente no existieras? Mejor es que pases a lo demás. Puesto que es para ti evidente que existes, y puesto que no podrías serte evidente de otra manera si no vivieras, es también evidente que vives. ¿Entiendes bien cómo estas dos cosas son verdaderas? Y Evodio le responde, lo entiendo perfectamente. Luego, es también evidente esta tercera verdad, a saber, que tú entiendes. Desde el punto de vista cronológico, esta es la primera y más terza aparición del Cifalor Summa Agustiñano. No se puede mencionar este punto sin aludir al famoso antecedente que pudo haber constituido para el cogito cartesiano. Cuando el Cardenal Mercier le hace, una vez publicadas las meditaciones metafísicas, unas objeciones a Descartes, una de esas objeciones es, bueno, no, en realidad el cogito argosum no es propio de Descartes, le dice el Cardenal Mercier. Su antecedente, su descubridor, por así decir, ha sido Agustín. Y entonces Descartes le contesta, es cierto. Lo que ocurre es que, en las respuestas a la cuarta objeción, lo que ocurre es que el uso que Agustín ha hecho de su descubrimiento y el uso que yo hago de él son completamente diferentes. Y tiene toda la razón, porque en Agustín es un momento de su sistema y en cambio para Descartes, como sabemos, es la piedra fundamental del suyo. Y Descartes añade, por otra parte, estas son brignas que pretenden arrojar a algunos para ensombrecer la grandeza de mi descubrimiento. Está en las respuestas a la cuarta objeción, porque yo podré ser modesto, yo podré tener cualquier defecto, pero a modesto no va a ganar nadie, ¿no? Como decía un amigo mío. Entonces, quiere decir que en Agustín es un momento simplemente, no es ciertamente la piedra fundamental de su sistema. De cualquier manera, no es aquí donde el problema de la autoconciencia, según el planteo agustiñano, llega a su desarrollo más rico y explícito, sino en dos textos ya de madurez, el de Trinitate y, desde luego, el monumental de Quibitate Dei. En el tratado sobre la Trinidad, que finaliza en el 416, escribe Agustín, Exceptuadas, pues, las cosas que el alma percibe por los sentidos del cuerpo, ¿cuántas realidades conocemos con tanta certeza como nuestro vivir? Aquí, al menos, no tememos ser engañados por las apariencias, porque el que se engaña ciertamente vive. En esta clase de visiones, no ha lugar lo que se objeta de las cosas externas, en las que el ojo puede errar, como yerra cuando ve el remo quebrado en el agua, y muchísimos ejemplos más, diferentes todos en realidad, de lo que muestran las apariencias, porque esto no se ve con los ojos del cuerpo. Conocemos por un conocimiento, una esquiantia, muy íntima nuestro vivir, íntima esquiantia est qua nos vivere esquimus. Nótese, entonces, en primer lugar, que lo que se concede como conocimiento, o esquiantia incierta, son los datos sensibles, puntos sobre el que los académicos insistían particularmente. En segundo término, todo el pasaje, tanto en esta primera parte como en la que citaremos a continuación, gira en torno ya no de la evidencia de existir, sino en la de vivir, esto es, en la de existir en cuanto seres animados. Y a ello se añade algo crucial, el conocimiento, que Agustín llama aquí íntimo, y que es justamente conciencia. Solo que al ser conciencia de sí mismo, se va constituyendo, como lo que hoy denominaríamos autoconciencia. Pero si la ciencia humana se limitase a este conocimiento, sería poquedad, a no ser que estas certezas se multipliquen en cada género, de manera que dejen de ser pocas y lleguen a un número indefinido. El que dice, sé que vivo, afirma conocer ya una verdad. Si dice, sé que yo sé que vivo, ya son dos verdades. Y cuando tiene certeza de estas dos verdades, surge un tercer saber, y así en orden ascendente. Otro tanto se diga de las certezas de la voluntad. ¿Quién puede afirmar que es posible que se equivoque? Quien dice, deseo ser feliz. En este segundo momento del pasaje del de Trinitate, se afirma formalmente la propia existencia, y se lo hace paradojalmente en nombre del error. A la vez, se enfatiza el carácter puramente inteligible de la primera certidumbre. Y es en ella donde radica, como en su base, la autoconciencia agustiñana. Pero eliponencia hace asomar aquí, además, un desarrollo de la conciencia de sí mismo, al mencionar el sumarse de las certezas que se van sedimentando en ella. Es en otro texto donde se torna más explícito sobre esto, quizás el más célebre, el de Quibitate Dei, la última de sus obras, donde se lee, Si me engaño, existo. Si fallor summa. Pues quien no existe, no puede tampoco engañarse, y así, conozco que existo, conozco también esto mismo, que me conozco. Y al amar estas dos cosas, añado a las cosas que conozco como tercer elemento, el mismo amor, que no es de menor importancia. Pues no me engaño en el hecho de que me amo a mí mismo, ya que no me engaño en las cosas que amo, aunque ellas fueran falsas. Sería verdad que amo las cosas falsas. ¿Por qué iba a ser justamente reprendido e impedido de amar las cosas falsas, si fuera falso que las amaba? Ahora bien, siendo ellas verdaderas y ciertas, ¿quién puede dudar que el amor de ellas al ser amadas es verdadero y cierto? Tan verdad es que no hay nadie que no quiera existir, como no existe nadie que no quiera ser feliz. ¿Y cómo podría querer ser feliz? Si fuera nada. Así pues, de un lado, Agustín cierra el círculo de su respuesta al escepticismo con la afirmación de la autoconciencia a la que se arriba por evidencias. La síntesis es que nada conoce el hombre más cercano ni más inmediato a su mente que su identidad consigo mismo. Y esto es la conciencia del yo, la asquientia íntima. Ese conocimiento, el no se me del texto que acabamos de leer es lo que le permite a cada uno de nosotros decir yo. Alcanza ciertamente, para saber que yo soy, yo vivo, yo amo, yo me equivoco, yo quiero. Pero no es suficiente aún para conocer los contenidos ni los límites de la propia subjetividad. Una cosa es saber que se piensa, que se piensa existiendo. Y otra, saber qué es lo que se piensa. Paralelamente, una cosa es saber que se quiere, que se es sujeto de deseo, y otra, saber qué es lo que se quiere. Para eso será necesario ya no sólo la autoconciencia, sino también el autoconocimiento, que es el núcleo mismo de la identidad personal en Agustín. Y al autoconocimiento nos conduce un momento famoso del libro 10 de Confesiones. No podía ser sino en este libro, puesto que su principal objeto es el conocimiento mismo, como ya lo declara desde el exordio. Mientras que su método por excelencia pareciera ser el de la introspección. Sin embargo, lo que Agustín se propone no es estrictamente hablando una introspección. Es por una parte encontrar a Dios, sí, pero al hacerlo, encontrarse a sí mismo y al revés. Por otra parte, la búsqueda que confiesa emprender es racional, consciente, racional en el sentido de consciente. De ahí que utiliza el término clamor cogitationis, cogitationis. Por eso dice, ciertamente para ti, Señor, a cuyos ojos el abismo de la conciencia humana está desnudo, ¿qué podría haber oculto en mí aunque no quisiera confesártelo? No quererlo sería esconderte a ti de mí, no a mí de ti. Pero no nos adelantemos. Al introducirnos en el libro 10 de confesiones, conviene recordar que ellas trazan un proceso. Este proceso de resignificación de la propia vida a partir del encuentro con Dios, que le da sentido, no puede sino involucrar la conciencia. Desde el momento en que se produce ese giro copernicano en la vida agustiñana del que las confesiones dan cuenta, es inevitable que cambie la conciencia que se tiene tanto del mundo exterior como de Dios y sobre todo de sí mismo. En otras palabras, con la conversión cambia también la autoconciencia. En el párrafo 14 del crucial capítulo 8, extiende Agustín la función de la memoria a pensamientos, creencias, experiencias personales y aún expectativas que constituyen precisamente el entramado de esa autoconciencia. Y dice, allí topo también conmigo mismo y me acuerdo de lo que hice, cuándo y dónde lo hice y cómo me sentí entonces. En ese contexto del pasado también aparecen las acciones, eventos y esperanzas del futuro en las que medito una y otra vez como si fueran presentes. Haré esto o aquello, digo para mí, en esa enorme profundidad de mi espíritu, rebosante de tantas y tan grandes imágenes de cosas. Y se sigue de allí una cosa u otra. Ah, si sucediera esto o aquello. Es entonces en la memoria donde cada uno de nosotros da consigo mismo. Mejor todavía es decir toparse consigo. Justamente para recuperar el matiz exacto del verbo utilizado por el diponense. Ocurro. Ob-curro. Correr, ob, delante. Agustín no se está buscando. Como tampoco se suele buscar una idea que a alguien se le ocurre. Antes bien, su yo sale al encuentro de sí mismo. Lo cierto es que en este pasaje Agustín sintetiza su doctrina de la memoria sui, de la memoria de sí mismo. Ella consiste en una suerte de hilo conductor que atraviesa como perlas cada uno de los recuerdos que fueron protagonizados o construidos por una sola alma y aún sus expectativas. Si la autoconciencia es lo que hace posible la aprehensión del sujeto por sí mismo, lo que, como decíamos, le permite a cada uno reconocerse como yo, el autoconocimiento del que se habla en el pasaje que acabamos de citar da lugar a la totalización de la experiencia interior además de la exterior de ese yo. porque es totalización la memoria sui se proyecta también al futuro incluyendo las expectativas del sujeto que así presencializa toda su experiencia en las funciones retrospectiva, creadora e imaginativa más aún incluye y de manera notable como se ha visto la desiderativa de este modo la memoria se revela en cierto sentido como conciencia en cuanto notitia ahora bien la autoconciencia no es sólo el centro y el fundamento de la identidad personal es también condición de la libertad individual porque es también en ese yo donde se decide hacer esto o aquello ante la diversidad de imágenes y expectativas que se despliegan en su seno como se sabe la originaria afirmación de Agustín sobre el libre albedrío esto es de la primera libertad la básica ya había surgido en otro contexto a propósito de su polémica con los maniqueos ante el determinismo de los maniqueos que postulaban dos almas en el hombre una buena que responde al principio de la luz y otra mala que obedece a las tinieblas el hiponense opone una única alma humana que vacila entre bienes supremos y bienes inferiores y aún ínfimos y dice entonces es necesario admitir estas dos especies de almas por el hecho de que en la deliberación el asentimiento se inclina ya a una opción buena ya a una mala ¿por qué no ha de ser esto más bien el signo de que hay una sola alma que por su libre voluntad puede inclinarse en un sentido o en otro apartarse de tal o cual dirección más aún añade cuando esto ocurre siento sentio es el verbo que usa que es el yo único el que considera una y otra posibilidad y elige una u otra en otros términos cuando una multiplicidad de bienes de diferentes jerarquías se despliega ante él es el yo profundo quien decide y esto es para nuestro autor algo evidente esto es para Agustín un dato de experiencia bien es cierto que como sigue afirmando el párrafo que se acaba de transcribir hay costados de ese yo que sintonizan por así decir con los bienes inferiores mientras que otros mientras que otros costados lo hacen con los superiores con todo y al menos en esta etapa de madureza aunque no la última de la reflexión agustiniana ese yo único intransferible es sujeto de la elección consciente cada uno de nosotros siente que delibera y elige por tanto es sujeto de libre albedrío más todavía cuanto más consciente es el acto de elegir tanto más libre será porque se ampliará el conocimiento de su poder y también será tanto más libre cuanto mayor sea el espectro de las posibilidades conocidas entre las que se ha de elegir los pro y los contra de estas y la eventual repercusión en nosotros de las diversas opciones por aquello de las expectativas como contenido también del yo esto implica que dado el planteo agustiniano para ejercer en su mayor grado el libre albedrío se debe extender y profundizar el autoconocimiento sin embargo el sorprendente análisis agustiniano descubre el inolvidable pasaje de confesiones 10.8.15 los límites del autoconocimiento es decir que no todo puede ser abarcado bajo el haz de luz potente de la conciencia cuando ella se vuelve hacia sí misma grande es este poder de la memoria grande extraordinariamente Dios mío un santuario vasto e infinito quien ha llegado hasta su fondo y este poder es de mi espíritu pertenece a mi naturaleza y ni yo mismo puedo contener todo lo que soy por tanto el espíritu es demasiado estrecho para poseerse a sí mismo pero entonces ¿dónde está lo que de sí no puede contener? ¿acaso fuera de él y no en él mismo? ¿cómo es pues que no se contiene? en las excelentes notas con que acompaña su versión italiana de las confesiones Roberta de Monicelli insiste en que agustinianamente recordar equivale a conocer comenta entonces que por mucho que se recuerde o que se conozca el alma nunca llega al fondo de sí misma ella ignora qué es ese fondo pero sabe que no es lo que una todo lo que una y otra vez le aflora en la conciencia como cuando intenta recordar algo y rechaza con certidumbre todas las hipótesis sugeridas esta es la indagación sin fin propia del alma en pos de su autoconocimiento búsqueda en la que Agustín reconoce un deseo de posesión destinado a permanecer insatisfecho de ahí el et inquietum est cor nostrum ante esa insatisfacción ante la percepción de su propio carácter de insondable el alma busca afanosamente contención entonces surge la pregunta inevitable sabemos que elegimos pero hasta qué punto porque en la perspectiva agustiñana hay como se ve una instancia en la que el autoconocimiento toca un confín un límite en el que la conciencia debe ceder ante un oscuro misterio que es precisamente aquello de lo que surge así se abandona el campo de la memoria sui para abismarse en el de la memoria dei donde la elección de la libertad ya no es posible puesto que se está ante una determinación la necesidad de ser feliz de perseguir como sujetos la felicidad tal vez en ese camino ya no la libertad sino la gracia sea la que marque el rumbo pero no nos vamos a adentrar en estas en estos derroteros las líneas recién citadas se vieron como precursoras del descubrimiento del inconsciente Borges decía que los hebreos hablaban del espíritu santo y los griegos hablaban del eros y añade la triste mitología de nuestro tiempo habla de inconsciente de cualquier manera se trata en todo caso me parece de una mera intuición de este más allá o más acá de anacronismos lo cierto es que la mencionada totalización que acabamos de mencionar de citar a propósito de la memoria sui se plantea ahora en todo caso como una tarea sin fin de autoconocimiento toda vez que la inadecuación entre sujeto y conciencia no parece cancelable el espíritu nunca se conoce todo plenamente no obstante aún aquello que de sí mismo no se puede poner bajo el foco de su propia atención lo constituya lo constituye forma parte de todo lo que es sigue el texto con otro párrafo no menos célebre y que ha dado lugar a la fundación del humanismo nada menos esto me llena de gran admiración y me sobrecoge de estupor los hombres van a admirar a estremecerse ante las altas montañas ante las olas gigantescas del mar los anchos caudales de los ríos la inmensa cuenca del océano el curso de los astros y no se admiran de sí mismos por eso en el párrafo siguiente declara trabajar con ahínco en esto trabajar en sí mismo porque he llegado a ser para mí una tierra de excesiva dificultad y que es ese trabajo sino la toma de una serie de decisiones sobre las que se construye la propia vida y aún la propia subjetividad esas decisiones sólo se pueden tomar sobre el supuesto de la libertad ahora bien al haber asimilado termino no se preocupen al haber asimilado memoria y espíritu y al haber identificado la memoria de sí con el principio de la subjetividad se impone un análisis por cierto pero los límites de lo que procura examinar se desvanecen esa hondura es precisamente la del propio espíritu que en su profunda e infinita complejidad tiene algo que espanta y esto es el espíritu y esto soy yo mismo subraya Agustín al comienzo de 1726 que constituye el ápice de este libro 10 entonces el espíritu se vuelve efectivamente sobre sí mismo para encontrarse para conocerse y en el fondo encontrará la huella más profunda de Dios para el hombre la encontrará bajo la forma del anhelo de felicidad del anhelo sin fin de felicidad como decíamos al comienzo ese repliegue ese viaje al interior de sí mismo donde se trabaja con libertad digamos así donde se trabaja sobre la base de la libertad implica pues una empresa inagotable de autoconocimiento por eso porque es inagotable este libro el 10 comienza con una sola proposición breve en la que la raíz del verbo conocer se reitera varias veces que yo te conozca conocedor mío que te conozca como también soy conocido encontrarse es verse reflejado en una mirada omnisciente y verdadera como para Agustín solo puede ser la divina esa mirada o mejor aún ese espejo le permite a Agustín comprender no solo como es él sino como podría ser y aquí es donde se inserta el drama de la libertad resuena entonces lo que se pregunta el salmista ¿a dónde podré huir de tu rostro? muchas gracias muchas gracias Silvia por la estupenda conferencia que nos has brindado ahora vamos a tener un espacio de coloquio ya de conversación si alguno desea hacer un comentario pregunta puede hacerlo desde donde está porque nos escuchamos perfectamente bien pero si además quiere ayudarnos con la grabación de esta primera parte de la mañana por favor puede venir a este micrófono y hace la pregunta desde acá ya pero por favor con libertad como se sientan más cómodos se puede sacar el micrófono supongo es que es que no tenemos inalámbrico ya entonces claro por eso si alguno quiere colaborarnos con la grabación entonces viene y la hace desde acá ya pero si se siente más cómodo por favor con toda libertad bien si alguno quiere comenzar voy a poner una silla Ricardo que no se enoje el que bueno muy bien bueno damos la palabra libremente para quienes quieran compartir y comentar espero no haberte no haber no haberme encimado con el tema de tu conferencia Yanina Yanina estamos ¿no? ahí pero yo no sabía yo me imaginé que iba a hacer un enfoque diferente el tuyo pero bueno en fin ya a esta altura una no puede prescindir de sus propias obsesiones muy bien adelante yo escribo un poco mi pregunta para no a mi edad se olvidan algunas cosas yo le cuento la mía sobre qué implica elegir libremente pero antes de expresar lo que lo que fui tomando nota de la de toda su exposición ciertamente no toda la pude captar bien porque no soy tan brillante pero si lo que me interesó el tema sobre qué implica elegir libremente yo creo que con la llegada del cristianismo la libertad se entiende a mi modo de comprender de un modo muy distinto a como lo entendían los griegos y entonces visto desde mi punto de fe es para mí estar libre estar libre de cualquier tipo de coacción entonces si yo pongo mi voluntad en hacer el bien o esclavizarme en hacer el mal y hacer el bien para mí es estar en paz o en gracia como también decimos y eso a uno le fortifica mucho más su libertad entonces elegir libremente implica una liberación de todo lo que para mi punto de vista esclaviza superstición ignorancia miedo o sea ser libre para mí librarme de todas las trabas que no me permiten dominarme sobre sobre mí mismo entonces mi pregunta es si me puede ampliar un poco más esto que implica libremente elegir bien bueno muchas gracias por esta pregunta que abre todo un enorme enorme capítulo en el pensamiento agustiniano que abarca no solamente todo el tratado del diálogo del libro arbitrio sino muchos otros muchos otros textos muchas otras obras yo creo que hay que hacer una distinción que agustín le lleva le lleva muchos textos a hacerla o dejarla clara que es la distinción entre liberum arbitrium y libertas el liberum arbitrium en mi opinión para tratar de sintetizar esto que es difícil de hacer pero en fin el liberum arbitrium tiene mucho más que ver con la responsabilidad el liberum arbitrium tiene que ver con la conciencia de que no tengo un inquilino dentro tomando decisiones por mi o haciéndome hacer esto o lo otro sino que soy yo quien decide esto es ahora la libertad de liberación implica otra cosa en la libertad de liberación ya se da un paso adelante y yo creo que en ese paso adelante ya abandonamos el terreno de lo estrictamente filosófico porque en la libertas o en la que se traduce habitualmente por libertad de liberación lo que se da es justamente eso otro la ausencia de una coacción que es interior y que está dada por lo que usted mencionaba por los miedos por la superstición por lo que fuere pero incluso por todo aquello que me condiciona y me impide despegar el vuelo del alma para decirlo muy brevemente pero la libertad de liberación el último Agustín o sea el Agustín del último periodo de su vida y de su producción está protagonizada mucho más por la gracia en la libertad de liberación no me alcanza con mi libre voluntad este es el último Agustín en última instancia Agustín se da cuenta paulinamente digamos en este sentido siguiendo a Pablo y olvidándose ya mejor dicho olvidándose dejando dejando ya atrás su polémica con los maniqueos como algo que ya ya está dado por 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 resuelto lo que lo que en esta última etapa en la libertad de liberación Agustín le interesa no es la libertad ante sí mismo la libertad ante los demás la libertad ante la comunidad es mi posibilidad de crecimiento la posibilidad de que yo vaya más allá de mis propios límites de los propios límites que la naturaleza y las circunstancias han construido dentro de mí pero esto esto ya es otra cosa digamos de todas maneras sigue siendo el mismo yo sigue siendo el mismo yo o sea la autoconciencia sigue siendo supuesto con respecto a la explicación Silvia en el texto que tú haces de la relación entre el yo y la libertad dice el texto que no es cierto el yo aparece como un sujeto o como una condición de la libertad me preguntaba donde queda para Agustín en la aparición de las voluntas porque no es cierto evidentemente otros textos el énfasis es yo tengo un querer y es mi querer y mi querer quiere mi querer ¿no es cierto? y entonces ahí uno podría pensar que que también aparece la relación pero este matiz tan sutil ¿no es cierto? y las relaciones ¿por qué no no la bien conversas un poquito es una gracias Janina tendemos a olvidar habitualmente claro el problema para leer Agustín o para leer cualquier otro pensador todos lo sabemos ¿no? de los que nos separan tantos siglos es que tenemos que atravesar todas las capas de significado que sobre las palabras y los conceptos que esos pensadores que esos autores han utilizado se fueron acumulando a lo largo de esos siglos si nosotros decimos soy voluntad nos suena confesémoslo a dieta para adelgazar a curso para dejar de fumar y en todo caso a curso acelerado de fakirato básico confesemos eso voluntad de falta voluntad yo estoy convencida de que lo he dicho a veces en en clases escandalizando a más de uno yo estoy convencida de que en ese aspecto del pensamiento de Agustín es el de una metafísica del deseo que es lo que yo más deseo deseo más la la torta de chocolate cotidiana o estar flaca es y aquí viene el autoconocimiento es conocerse para advertir que es lo que efectivamente se quiere volo vele voluntad de voluntad significa querer con alma y vida entonces yo elijo en el sentido de que es lo que más deseo en profundidad y no todo el mundo sabe lo que quiere o no es así o no es así bueno Silvia muchísimas gracias realmente por tu espléndida presentación yo quisiera ahora llevar la cosa a otra cosa diferente justamente que de alguna manera es complementaria de lo que Janina había dicho y es tiene que ver con los aspectos más bien cognoscitivos que tú le diste en tu presentación una importancia fundamental básicamente tu trabajo fue por eso quizás fue la pregunta sobre la voluntad porque de alguna manera estaba faltando eso ¿no? ¿verdad? parecía faltar pero lo que lo que estaba introducido al interior de todo tu planteamiento y que apareció al final como una especie de magia borgeana final ¿no? apareció la libertad ¿no? ¿verdad? eso fue muy bueno porque tú omitiste la palabra libertad casi prácticamente hasta la última página hasta la última parte y la última página apareció muy bien reflejado el punto que tú querías plantear me parece ¿no? que era relacionar la libertad con el conocimiento ¿no? y entonces me gustaría que si tú pudieras digamos por decir así sintetizar de alguna manera nuevamente ¿de qué modo? y claro y ese conocimiento fundamentalmente era autoconocimiento o sea ¿no es verdad? entonces y de ahí tú has llegado a la libertad ¿no es verdad? entonces ¿cómo cómo es que entonces esos conocimientos se van sosteniendo pareciera que hay digamos un elemento por supuesto superior que de alguna manera da consistencia a esa a esa libertad y probablemente tu trabajo de algún modo era una reflexión sobre una verdad que hace libre entonces me gustaría si tú pudieras como quien dice resumir esos puntos que me parecían fundamentales y muchas gracias no el contrario gracias a ti yo sabía que el el tema más agustiniano iba a provenir de Oscar ¿no? a ver así como con voluntas tenemos estos prejuicios que más o menos jocosamente yo acabo de mencionar me parece que con ratio y con scientia en el caso de por lo menos en el caso de Agustín también tenemos esos prejuicios yo creo que ratio además del hecho de que Agustín habla de una ratio inferior y una ratio superior pero además de eso sobre todo con scientia con conocimiento tenemos esos esos prejuicios decimos scientia y pensamos en Hopkins por ejemplo ¿no? bueno no en Agustín la ciencia es sobre todo lucidez es primero con ciencia y después cualquier otra cosa es primero la conciencia en este caso en este caso en el caso de la autoconciencia la lucidez de primero de que existo segundo de que quiero tercero de que tengo no solamente todas todos estos recuerdos que me permiten decir bueno si elegí tal cosa y me pasó esto entonces si vuelvo a elegir lo mismo me va a seguir pasando lo mismo probablemente no solamente los recuerdos tiene también las expectativas tiene también la atención fundamentalmente la atención por eso a mí me parece que en la conexión entre autoconciencia y libertad la clave está en la función totalizadora de la memoria que no es solamente recuerdo es insisto es no solo recordar es conocer y conocer como un estar consciente de salvo todo aquello que queda en las márgenes pero a lo mejor lo que queda en las márgenes y por debajo de la memoria sui de esa de esos enormes palacios de la memoria como diría como diría Agustín a lo mejor eso es lo determinante pero bueno ahí estamos ya en otro plano el plano del misterio yo creo para intentar responder a la pregunta de Oscar o al comentario de Oscar yo creo que es la clave está ahí en la capacidad totalizadora de la experiencia que tiene la memoria se totaliza la experiencia la memoria totaliza la experiencia la conciencia la pone bajo el foco de atención y ese es el material de mi libre albedrío sobre esa base yo decido me parece me parece ¿no? ¿otras preguntas? ¿alguien quiere hacer otra pregunta otro comentario? tenemos todavía algunos minutos antes del del alto bueno yo voy a mientras alguien se decide hacernos alguna pregunta yo quería comentarle a Silvia o preguntarle verdad un poco más sobre esta relación entre la autoconciencia y el autoconocimiento ¿qué tengo a la vista? algunos algunos filósofos contemporáneos han de alguna manera hecho una crítica podríamos decir a lo que llaman la filosofía de la autoconciencia de Descartes en adelante ¿verdad? respecto a que este yo que se presenta ante mí ¿verdad? con evidencia inmediata es un yo vacío ya ves simplemente la inmediatez del yo pero que le falta digamos toda esa otra dimensión que es podríamos decir más narrativa de un yo que es verdaderamente más real pareciera ser que el yo del que nos habla Agustín ¿verdad? quizás un poco después de su primer hallazgo tras su crisis del escepticismo es más bien este yo que tú decías ¿verdad? del autoconocimiento un yo mucho más lleno mucho más pleno entonces quería preguntarte un poco la relación de la importancia de eso del autoconocimiento a lo mejor de la vida narrada tú mencionabas allí cómo la conversión cambiaba incluso la autoconciencia o sea el autoconocimiento cambiaba la autoconciencia entonces esa quería preguntarte bien a mí no me sorprende para además de agradecer por supuesto todos estos comentarios y preguntas y demás no me sorprende para nada que cada uno de los puntos que se tocan pone el dedo en la llaga de un abismo porque en Agustín siempre pasa eso no es no es algo que se pueda responder nunca se puede responder como se puede responder en Tomás por ejemplo por mencionar a un escolástico como decimos por lo menos en Buenos Aires al toque de una manera concisa y límpida ¿sí? en Agustín eso no ocurre de cualquier manera me parece Pamela que acabas de hacer un planteo extraordinariamente interesante y muy importante en Agustín y probablemente nos sirva para transitar ese trecho precisamente la confrontación con Descartes me parece que el problema que Agustín Rosa es al revés es el problema del solipsismo cuando él toma conciencia del yo soy y empieza a examinar los contenidos de ese yo soy o sea cuando pasa de la autoconciencia al autoconocimiento a una autoconciencia narrada como tú dices claro se encuentra con los recuerdos con las expectativas con los temores con los conocimientos en el sentido más vulgar y moderno del del término en fin se encuentra con todo esto pero cómo hace para salir de sí mismo yo creo que él sale de sí mismo cuando descubre que su voluntad choca con otra por eso cuando mientras que perdón en Descartes el momento de Dios es un trámite para salir del yo trámite que una vez superado Descartes en cara como si fuera un papel que bueno se arruga y se arroja al cesto de papeles es un momento para para en el sistema de cartesano es un momento en cambio en el en el sistema si es que se puede llamar así agustiñano en el pensamiento agustiñano el descubrimiento de la memoria de ahí por debajo y por fuera de la memoria sui es lo que le permite entrar en diálogo con Dios y con el mundo es lo que le permite salir de sí mismo pero salir de sí mismo llevando consigo toda esa experiencia totalizada y totalizada en esta cosa fantástica que es la memoria lo que él llama lo que él llama memoria que no es reminiscencia el recuerdo no es reminiscencia el recuerdo es aquello que vuelve al recordis no no es la reminiscencia que es lo que enseñan a hacer en el instituto Ilvem que es estudiar que además lo sacaron de Aristóteles de Tomás mejor dicho todos los procesos de asociación de ideas por los cuales una por los procesos estos por los cuales una recuerda un montón de cosas pero no pero que son funcionales que no no son vitales pero es la memoria lo que hace eso pero la memoria que al llegar al confín de la memoria sui descubre la memoria de ahí muchas gracias muchas gracias ahora en este en este mismo sentido también tratando de comprender la idea de autoconciencia en relación a la de Descartes no es que tengamos nada contra Descartes ni contra la modernidad sino que para tratar de comprender ya algunos autores han dicho que cuando uno escucha decir a Descartes pienso luego existo verdad de alguna manera está encontrando una especie de verdad o escucha una verdad casi como en tercera persona verdad es como así como dos más dos es igual a cuatro pienso luego existo en cambio cuando uno lee a Agustín verdad y lo escucha decir si me engaño existo verdad y encuentra esta existencia parece una experiencia mucho más emocionada mucho más de sentimiento mucho más que conmueve podríamos decir está puesta su existencia su sentimiento allí quería preguntarte por una parte si estás de acuerdo con esa afirmación y lo último verdad que pregunto y vamos a también volver a abrir a todas las preguntas tú mencionabas verdad que en uno y otro tenía un lugar distinto la autoconciencia como base verdad que en Agustín era un momento y en en Descartes era como la piedra verdad el edificio de todo el conocimiento mi pregunta es si tú piensas que ese primer momento de la autoconciencia si bien es cierto solo un momento y a lo mejor no es todo el edificio verdad o la piedra angular del edificio pero si no estás de acuerdo en que en realidad está presente hasta el final de su obra digamos ese momento como de autoconciencia o piensas que hay una variación allí bueno ante lo primero sí evidentemente sí Agustín es a diferencia de Descartes es lo que suele llamarse un pensador patético ¿no? o sea un pensador atravesado por el pato sí sin duda alguna no estaría tan segura precisamente respecto de Descartes respecto de lo segundo si la autoconciencia dura hasta el hasta el final de Agustín yo creo que no me atreví a decir que no sin duda no me atreví a decir que no es extraordinariamente interesante esta pregunta pero bueno cuando Agustín se entrega Agustín o cualquier otro es él el que se entrega es una identidad la que se pone en manos de otra es tan difícil explicar decir esto a ver él es perfectamente consciente de que es él quien se está abandonando en el de predestinaciones gratias en manos de Dios esto digo porque es el texto de la última etapa agustiniana que en este momento tengo presente me parece me parece pero ya no tematiza esto esto ya quedó atrás no sé si alguien más quiere en esta primera etapa hacer algún comentario o pregunta bueno si no es así agradecemos vamos a dar un gran aplauso a la profesora Silvia Magnavaca agradeciendo su presencia entre nosotros su conferencia y también agradecer a todos su coloquio vamos a dar gracias a ustedes gracias gracias